bienvenidos hoy veremos el sistema nacional de inversión en principio veremos qué es inversión pública inversión pública viene a ser la erogación de recursos de origen público que está destinado a crear incrementar mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público el objeto de esto es ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios y producción de bienes conociendo eso vamos a indicar pues que el sistema nacional de inversión en el perú no en el estado ha tenido un cambio una variante en el año 2016 se interroga la ley 27 293 que era que es la ley del sistema nacional de inversión pública más conocida como snip y se crea una nueva ley no a través del decreto legislativo 12 52 cuyo nombre viene a ser el sistema nacional de programación multianual y gestión de inversiones más conocido como invierte punto p el objetivo de este sistema viene a ser que la idea es orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y provisión de infraestructura no necesaria para el desarrollo del país el ámbito de aplicación de este sistema abarca a todas las entidades del sector público no financiero entonces quiere decir que todas estas entidades del sector público no financiero tienen que ejecutar sus inversiones a través de este sistema de inversión pública los principios rectores que rigen para este sistema van a ser seis el cierre de brechas que es muy importante porque lo que quiere decir con este tema del cierre de brechas lo que se quiere es que se cubra todas aquellas falencias que tenemos en temas de infraestructura y accesos a servicios otro principio rector vamos a tener vincular los objetivos y planes nacionales es decir que toda la inversión esté relacionada a los objetivos nacionales no que están establecidos lógicamente en el planeamiento estratégico del país tiene que haber un diagnóstico detallado de todas las inversiones públicas la inversión tiene que tener mayor impacto en la sociedad quiere decir que toda inversión que se haga para reforzar el capital del estado el capital físico del país tiene que traslucirse en un mayor impacto en la sociedad a través de digamos otorgar servicios de calidad a la ciudadanía las inversiones tienen que ser programadas y además de eso tiene que ser en un contexto de transparencia y calidad de la inversión porque si no al final viene a ser un gasto inútil si es que no hay inversiones de calidad este sistema está conformado en principio por la dirección general de programación multianual de inversiones que depende del ministerio de economía y finanzas y es el ente rector del sistema es el que va a dictar la política general de este sistema después vamos a tener a los órganos resolutivos las oficinas de programación multianual de inversiones que se van a encontrar en cada institución pública que obligada o dentro del ámbito de aplicación de la ley que van a tener que hacer la programación de las inversiones que van a realizar existen las unidades formuladoras las que van a diseñar las inversiones las unidades ejecutoras de inversiones que son las que van a ejecutar las inversiones debidamente aprobadas luego de eso vamos a tener para poder programar esto como ahora el estado tiene digamos la intención de hacer programaciones de varios años para que puedan darle una continuidad tanto a las inversiones y a las acciones que quiere hacer el estado entonces para el caso de la inversión lo que se establece es un programa multianual de inversiones o sea para varios años ¿para cuánto? para tres años este programa multianual de inversiones lo que contiene es ese diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos entonces acá estamos hablando de brechas es decir hay algo que no ha sido cubierto por eso que hay brechas brechas ¿brechas en qué? brechas de infraestructura llámese puentes, carreteras, colegios, digamos inmuebles destinados para salud, qué sé yo y además también hay brechas en el tema de acceso a servicios públicos servicios de salud, servicios de saneamiento, servicios de seguridad hay brechas, hay vacíos que hay que cubrir esta situación de brechas va a estar bajo la responsabilidad funcional de un sector o a cargo del gobierno regional o gobierno local acá estamos hablando de tres responsables de diagnosticar las brechas de infraestructura un sector que básicamente son todos los ministerios que dependen del poder ejecutivo también son responsables los del gobierno regional los gobiernos regionales y los gobiernos locales si eso es así entonces veremos qué cosa es una brecha la brecha es esa diferencia que existe entre la oferta disponible optimizada de infraestructura y acceso a servicios y la demanda a una fecha determinada y lógicamente en un lugar determinado ¿qué cosa quiere decir esto? lo que quiere decir es que por ejemplo supongamos que en una región en una región por ejemplo se necesita para cubrir el tema de los servicios de educación necesitamos digamos 10 colegios y solamente tenemos 5 esa diferencia viene a ser la brecha de infraestructura o acceso a servicios de repente en algún lugar necesitamos mil kilómetros de carretera y solo tenemos 800 entonces esa diferencia de 200 viene a ser la brecha que tenemos que cubrir esas brechas son las que están establecidas como decíamos en el programa multianual de inversiones de tal forma que esto va a coadyuvar a que las inversiones sean hechas pensando en un objetivo pensando en cerrar las brechas de acceso a servicios para la ciudadanía ¿cuáles van a ser las inversiones que se manejan dentro de este sistema de inversión pública? vamos a tener 5 tipos proyectos de inversión propiamente vamos a tener inversión de optimización es decir de proyectos que ya han sido ejecutados entonces ahora hay que optimizarlos tenemos inversión de ampliación marginal es decir es un proyecto que si bien es cierto ha cubierto una parte podríamos ampliar la prestación de servicios a través de una inversión de ampliación marginal vamos a tener inversión de reposición cuando ocurre la pérdida total de alguna inversión y hay que volverla a reponer y vamos a tener inversión de rehabilitación para los casos en que alguna inversión ya hecha necesita volverla a potenciar nuevamente porque de repente ya perdió su capacidad por ejemplo el caso de las carreteras se ha hecho una inversión se ha construido una carretera ha transcurrido un tiempo ha dado ya su tiempo de vida y ha empezado a deteriorarse entonces hay que rehabilitarla entonces de eso se trata la inversión de rehabilitación vamos a contar con un ciclo de inversión ese ciclo de inversión tiene cuatro etapas la etapa en principio iniciamos con la de programación multianual de inversiones es decir donde se van a establecer todas las inversiones que van a estar dirigidas a cerrar las brechas de infraestructura y de acceso a servicios una vez que tenemos mapeado todas las inversiones que se tendrían que hacer todas las brechas entonces se va a hacer la formulación y evaluación de las inversiones para cerrar esas brechas una vez que ya se tienen definidas las inversiones a realizar se han formulado y se han evaluado entonces viene la etapa de la ejecución y ahí se va a tener que ejecutar lo que se ha planificado de esa forma se empiezan a cerrar las brechas de infraestructura y acceso a servicios que están debidamente programadas en la programación multianual de inversiones una vez que se ejecuta viene la etapa del funcionamiento entonces la inversión ejecutada tiene que empezar a funcionar y tiene que dar justamente como resultado el acceso a servicios o el cierre de brecha de infraestructura para lo que sea efectuado entonces por ejemplo si se construye un puente primero tuvo que haberse programado después se hizo la formulación del proyecto de inversión se ejecutó se construyó el puente y luego viene el funcionamiento del puente para que se hizo el puente básicamente para un tema de conectividad eso significa que debería conectar ambos dos lugares digamos y entonces en la etapa de funcionamiento se tiene que evaluar que efectivamente se esté prestando el servicio de accesibilidad el servicio de de tránsito que para lo cual se ha construido ese puente o sea no es solamente el hecho de construir la infraestructura sino que tiene que dar los servicios para lo cual ha sido construido podríamos resumir digamos en algunos conceptos importantes y podríamos indicar de ahí por ejemplo que la inversión pública en principio es una fuente de creación de empleo dado que al momento que se hace la inversión y se empieza a ejecutar inversiones se genera trabajo se genera condiciones se genera prestación de servicios que va a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía es decir es un 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 motor de creación de empleo asimismo es un instrumento para la reducción de la pobreza tanto para los empleados los empleados que trabajan ahí ¿no? como para las personas que de alguna forma tienen acceso a nuevos servicios a nuevas condiciones a través de estas inversiones la inversión pública va a afectar lógicamente a la capacidad de generación de ingresos de las familias en principio para las personas que trabajan dentro de la ejecución del proyecto de inversión luego en la etapa de funcionamiento también se genera empleo que va a ayudar a generar ingresos para las familias y producto de estas inversiones también podrían generar condiciones para que las familias que reciben estos beneficios puedan generar también ingresos familiares los proyectos de inversión deben guardar relación directa con la problemática social es decir debería solucionar problemas sociales y por último pues un proyecto de inversión pública que es mal planteado va a generar simplemente pérdida de recursos públicos ¿no? y lógicamente no va a cumplir el objetivo para lo cual se está se ha establecido eso es todo por hoy nos encontramos en la siguiente sesión Universidad Continental el poder del conocimiento de la siguiente sesión la siguiente sesión